¡Suscríbete al canal! 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 y aquí mandó la guía mandoble eso es imposible hijo de puta arquero de mierda te voy a por tí eso me pasa con meterme en medio quema quema joder tío otra vez es que las lanzas esas te dejan más que blando que las otras que lleva 54 ah no lleva 27 ese tío yo 18 voy a por ti me cago en dios otra vez me toca los cojones que llegue por detrás un hijo puta de esos con la puta y este de mierda y te da clave si oye este lo que me ha hecho no en su muerto es como lo pilla y le voy a pichar la cabeza pero pero donde esta ostias que ya lo he visto ya eres mio eres más mio ya que como ostias que van todos para dentro de la casa a la vacanol a la vacanol ah ah claro ese con la manda dentro de la casa hijo de puta macho buba vamo vamo antirroooon aqui hay aqui hay manda anda hijo ah ah tío si es que mata a uno y me llega a todo por detrás así no se puede ir ni Hostias tú, que mareo tú Joder Hay más peña que en la guerra, eh No sé, pero mareado perdido Ya estaba ahí en el cementerio Joder, lo que a ver, tío, igual Hostia, ni lleva uno por detrás Que quiere hacerte mal No jodas Pobre grota, eh Esto es impresionante, vamos Se va a cortar Hostia Aún lo quemó, aún lo quemó Hostia, sí que está churrajando ahí Se me ha quemado Cada vez que lleva nivel 25 el hijo de puta ese, tío Ya ves Ya como chilla Ya como quemado Ya como quemado Chau A paid A one A No A A A b Gracias.